Hola bienvenidos a los videos de Tlahuikole, hoy en la serie de original contra remake les traigo la comparación de la teleserie española gran hotel contra la nueva telenovela mexicana que se titula el hotel de los secretos muchos están en contra de que echen a perder una serie española tan buena que yo ya la vi se las recomiendo tres temporadas excelente calidad formato tipo cine y un corte de fotografía muy espectacular la sinopsis de esta gran historia transcurre en el año 1905 julio olmedo un joven de origen humilde llega hasta el idílico gran hotel situado a las afueras de un pueblo llamado cantaloa para visitar a su hermana cristina que trabaja en el mismo hotel como encargada de planta ahí julio descubrirá que hace más de un mes que nadie sabe nada de ella tras ser expulsada del hotel por el supuesto robo a un cliente julio decide quedarse como camarero e investigar su desaparición de este modo irá conociendo al personal y entablará una relación con alicia alarcón una de las hijas de doña teresa la propietaria del hotel alicia la ayudará en sus investigaciones junto con andrés un humilde camarero hijo de la gobernanta pero la diferencia de clases les pondrá muchas trabas en su relación juntos irán descubriendo mentiras y secretos celosamente guardados entre las paredes de este gran hotel sin duda es una historia extraordinaria muy simple pero tiene bastante complejidad sin más que decirte aquí te enseño el comparativo de los elencos yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca no te olvides suscribirte comentar y seguirme en todas mis redes sociales aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente hasta luego